Hola Isabela, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre un elemento importante de la política norteamericana en este periodo preelectoral, y es el carácter mesiánico de la misma. Este carácter mesiánico que se establece o se fortalece desde la llegada de los europeos desde el puerto de Plymouth en Inglaterra y la llegada a las costas del norte del actual Estados Unidos, y el hecho de haber sobrevivido en un ambiente hostil en medio de grupos originarios a los cuales o de los cuales reciben ayuda y se les paga con el exterminio. El primer mito fundacional que es el Día de Acción de Gracias para Ellos, que es un mito y un elemento sustantivo de su política y que los lleva a fortalecer esta visión de ser un pueblo bendecido por Dios. Posteriormente el triunfo sobre los británicos en un ambiente por supuesto que reciben apoyo de la corona española y de Francia, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y que logran consolidar entonces al triunfo de una república rompiendo los lazos coloniales con el Reino Unido. Se ven claramente esta visión mesiánica con la enunciación de la doctrina Monroe de América para los americanos, es decir, todo el continente para los norteamericanos, y posteriormente en algo que nosotros como mexicanos recordamos con mucha tristeza, que es precisamente la guerra en contra de México, cuando en 1845, para evitar cualquier culpa o carga moral, acuñan el concepto del destino manifiesto, en el cual señalan que la divina providencia bendice al pueblo de los Estados Unidos y le autoriza y lo lleva de la mano a la conquista del oeste. Es decir, esa transición entre la costa este original hacia la costa oeste pasando primero por los pueblos originarios, a los cuales se les esclaviza o se les mantiene en reservación o el exterminio, y luego sobre un pueblo semi-civilizado, el pueblo de México, ya no europeo, no español, ni totalmente indígena, pero sobre el cual se debe avanzar para difundir la luz, la democracia y los valores norteamericanos. Sobre esto reflexionemos y sobre esta visión mesiánica de la política norteamericana. Muchas gracias.